...que moradores de la ciudad de Las Sauces 4 en el norte de Guayaquil están alarmados luego de que un hombre fue asesinado con varios impactos de bala en el sector. La policía está investigando ese crimen al mismo tiempo que ha incrementado las rondas en esa zona. La policía investiga aún este caso. Se trató de un sujeto el cual habría sido interceptado por desconocidos. De ahí que los moradores del sector de Las Sauces 4 escucharon detonaciones. Una persona fallecida en la calzada. Asombro entre los habitantes del lugar. Escuchamos nomás fue un tiro. Y después escuchamos dos y después escuchamos los cinco. Y ahí fue cuando yo ya me asomé, me impacté, entonces ya lo vi al joven que estaba ahí. Yo estaba adentro cuando escuché los disparos, pero no supe que haya caído en alguna casa. ¿Cuántos disparos escucharon? Yo escuché cuatro. Todo habría ocurrido durante el fin de semana. La policía intensifica los operativos de control en la zona. Buscan pistas que los lleven a esclarecer este crimen. El ciudadano ha estado pasando con otro acompañante. El otro acompañante se encuentra en el hospital. Pasaban los muchachos por ahí y fueron interceptados por dos ciudadanos. ¿El sicario en qué se moviliza? ¿A una moto o a pie? A pie posiblemente. Y que en los próximos días tendrían detalles de lo sucedido. Han salido corriendo de acuerdo a la persona que dio la alerta al ECO 9-11. Informó Julio César Saona. Hay algún hombre ahorcado en el interior de su vivienda en el cantón Durán, provincia de Guayas. Según los agentes policiales, se trataría de un caso de suicidio. Esto sorprendió a los moradores del cantón Durán cuando de pronto vieron elementos policiales ingresando al inmueble en donde se encontró el cadáver. Se encontró al señor de la tercera edad, que estaba en suspensión incompleta, en la parte de la casa. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de Ciencias Forenses en Guayaquil. De ahí que investigan para tener datos exactos de lo que habría sucedido. En primera instancia se maneja la hipótesis del suicidio. Se le encontró con una soga. Eso se lo pudo constatar y aquí llegó criminalística. Igual policía judicial para tomar el respectivo procedimiento. Sí, estamos ubicados en la Primavera 2, sector 1D, Manzana 19, en el circuito centro del Instituto Durán. Esperan tener resultados de las indagaciones en el menor tiempo posible, informó Julio César Saona.